El año pasado tuvimos una mala experiencia con motivo del gasolinazo, si se acuerdan, que generó un fenómeno relativamente inédito en el país, no solo en Puebla, que se escenificó justamente en un panorama como el que se estaba planteando este año de movimiento de redes, de gente, jóvenes, básicamente incitando a hacer actos de vandalismo y de saqueo, que sorprendió en muchos estados de la República. Este año, arrancando el año, tuvimos una reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad con Jesús, su equipo y el equipo nuestro, para revisar el tema, hablamos con las cámaras, para reiterarles el protocolo que hicimos el año pasado con ellos de seguridad, de denuncia, de prevención, y pusimos en marcha un programa que explicó el Secretario de Seguridad Pública ampliamente el día de ayer, una estrategia disuasiva y una estrategia basada en la información de inteligencia que nos da nuestra inteligencia de la Subsecretaría de Seguridad Pública, es particularmente la Policía Cibernética, que tenía perfectamente detectados a quienes empezaron a usar las redes para incitar a actos de vandalismo y de violencia. y lo que se hizo fue, primero, tomar las medidas preventivas con el comercio organizado, segundo, detener a quienes dos de los que estaban incitando actos vandálicos, y tres, reforzar los programas de patrullaje y de carácter preventivo disuasivo para que no tengamos ningún contratiempo en este tema. ¡Suscríbete al canal!